En otra temática, siempre dentro de la política, o en otra arista, siempre dentro de la política, la alianza de hecho entre el candidato presidencial liberal Yanni Rosenthal y el candidato a la alcaldía del Distrito Central por la Democracia Cristiana Godofredo Fajardo es cuestión de tiempo. Las pláticas están a punto de ser selladas y el candidato liberal electo en las primarias, Eduardo Martel, quedaría finalmente en el aire sin el apoyo de la autoridad partidaria. Por ahora es la alianza de hecho que genera más sorpresa y ruido en el escenario preelectoral. El partido liberal y el candidato a la alcaldía por el Distrito Central de la Democracia Cristiana están a un apretón de manos para que Godofredo Fajardo se convierta en el aspirante a la comuna capitalina por el partido de la bandera Rojo Blanco Rojo. Es una alianza de hecho, es decir, él va a estar siempre en su partido liberal como candidato presidencial y su servidor, Godofredo Fajardo, siempre va a estar en la planía, la alcaldía de la capital por la democracia cristiana de Honduras. Hasta ayer Fajardo era un foribundo activista y dirigente de base del Partido Nacional. Descontento con el actual gobierno, se fue a refugiar a la democracia cristiana y hoy está a punto de correr por la alcaldía del Distrito Central a la espera del voto de los liberales. Yo voy a trabajar como siempre lo he hecho. Yo soy un millonario, sé que tengo limitaciones serias de recursos, de hecho yo hago mis propios afiches, yo hago mis propias actividades, yo los coloco incluso, me subo en la escalera, hago mi lucha, pero decirle a los liberales que van a tener una persona de puertas abiertas. ¿Pero qué pasó con Eduardo Martel, candidato liberal que en las elecciones primarias ganó la elección a la comuna capitalina en este instituto político? ¿Por qué se cayeron los puentes con el candidato presidencial? A pesar de que yo le he pedido, lo he llamado, me he reunido con él, lo he invitado, le he rogado que participe como parte de esta campaña, que se una a la campaña del Partido Liberal, que se integre. Él ha rechazado todas nuestras invitaciones y en ningún momento ha querido ser parte de esta campaña del Partido Liberal. Y es que Eduardo Martel salió de la precandidatura de Luis Zelaya y después de las elecciones primarias no vaciló en calificar el triunfo de Gianni Rosenthal como fraudulento, versión que marcó distancia a tal grado que hoy los liberales prefieren irse con un candidato a la alcaldía de Tegucigalpa con pasado azul que seguir esperando a Martel. Me sorprende, pero lejos de preocuparnos, nos anima aún más a continuar en esta lucha. Yo no estoy viendo fantasmas donde no los hay. Yo estoy trabajando para derrotar a mi Nijo, es mi único rival. No estoy peleando con Gianni Rosenthal, a quien aliento a que siga trabajando, a los diputados, a los miembros de otros partidos políticos. De mi lado, concentrado en esta lucha. Nunca antes los liberales se fueron a una elección general con un candidato de otro partido político, mucho menos con un disidente del Partido Nacional. Hoy se está a las puertas de una alianza de hecho y es casi seguro que Godofredo Fajardo levantará dos banderas, la de la democracia cristiana y la liberal.